Esta serenata virtual es de parte de la señora María Teresa Aguilera de Pintos y el mensaje dice así Dedijo a mi esposo José Alfredo Pintos Valbuena y a mis cuñados Kiki, Julia y Ana el recuerdo de su madre que está en el cielo Esta dulce canción despierta mi Angelina Despierta mi Angelina, fragancia de azucena Lucero ya, once manderes ancha, oyayay Naepumana, hechami, poivado, mimbipaba Ademáñan, encantaba, che jazmín del Paraguay Despierta mi Angelina, aquí en tu ventana Peinagüera, campana, neno, que me oyeron Hayyukere, maynumbu, clavelina y yurrupe Purajemu, sigapu, penemumbaxe, tomase Despierta mi Angelina, ya llega el dios del día Epo a Navidad, miarey, cuarón, borajú De maite huiró, jajú, derexemante a pensabopase Que pero hechaba, porque lo hechagatú Despierta mi Angelina, palomita mensajera Charajata, conderera, ni yo no me ayungatú Anojehan, huajetú, tabairos apagante Adiós los ceros brillantes Siempre reinarán, huajú Siempre reinarán, huajú Siempre reinarán, huajú Felices fiestas Felices fiestas